Los socialistas van a convertir el Comité Federal de mañana en un acto de apoyo a Pedro Sánchez dentro y fuera de su sede en la calle Ferra. Desde el Gobierno y también desde el partido están intentando convencerle por todos los medios para que no dimita. Estamos en la sede del Partido Socialista en Madrid, pero antes nos vamos a ir hasta la Moncloa, donde Almudena Guerrero sigue el hermetismo. No es algo que haya alguna sorpresa o giro inesperado. Sánchez ha pedido a los estudios que respeten este periodo de reflexión. Está en contacto con muy pocas personas, con su núcleo más cercano mantiene la línea abierta con algún ministro y atiende llamadas como la del presidente de Brasil, Lula da Silva, que le ha expresado en las redes sociales su apoyo y su solidaridad. En las últimas semanas el presidente había transmitido y evidenciado su malestar y su hartazgo por las informaciones relacionadas con su mujer. Incertidumbre aquí en Ferraz a la espera de la decisión de Sánchez, tanto que han aplazado la aprobación de la lista a las elecciones europeas hasta el martes. Así que el Comité Federal, que se celebra mañana, queda directamente en un acto de apoyo al líder del partido. Cierre de filas y movilización sin precedentes que el partido quiere visibilizar. Darán en abierto todas las intervenciones, algo que siempre es a puerta cerrada y algo también inédito van a colocar aquí en la calle Ferraz Pantallas, porque se espera que vengan miles de simpatizantes y militantes. Dicen que desde las federaciones socialistas han fletado más de 100 autobuses. Salvo Lambán, por razones médicas, estarán aquí todos los líderes territoriales, incluido Salvador Illa, que cambia planes y aparca la agenda de la campaña para estar aquí. El desconcierto es absoluto. Ningún ministro sabe cómo acabarán estos cinco días de reflexión. Honestamente no sé lo que va a pasar. Pero solo contemplan un desenlace. Que podamos a partir del lunes continuar gobernando con toda normalidad con el presidente a la cabeza. Y ese es su objetivo, convencer a Sánchez de que no abandone. Porque España le necesita... No puede ganar la mentira. Hay que reaccionar, hay que reaccionar cívicamente. Un llamamiento a la movilización que se escenificará en el Comité Federal de mañana, en el que Sánchez será el gran ausente y al que quieren dar su apoyo ante la que dicen es una denuncia de fango y calumnias. No se aporta ningún relato incriminatorio ni ningún indicio al respecto. Campaña que aseguran ha alimentado el PP. Lo único que han hecho ha sido ahondar aún más en la miseria de su estrategia. Lo que están haciendo es ensuciar y atacar a nuestra democracia. A mí lo que me sorprende y me indigna es que estos defensores de la familia de toda la vida se dedican a hacer la crítica de centrar en la familia. ¡Qué hipocresía! Los mensajes de apoyo llegan también desde otras partes del mundo. Desde el jefe de la diplomacia europea... Comprendo el hartazgo que puede sentir alguien. ...hasta líderes internacionales como el presidente brasileño Lula da Silva o el secretario general de los socialistas portugueses. Ante la situación inédita que vive el gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha reunido hoy a los ministros y principales cargos de sumar. Dicen que el gobierno de coalición debe seguir y cumplir su mandato a pesar de la campaña de acoso de la derecha y de la extrema derecha. Y el Partido Popular mientras tanto acusa a Pedro Sánchez de criminalizar a los jueces, medios de comunicación y a la oposición. Aseguran estar preparados para relevar al presidente del gobierno al que piden explicaciones. Todos conocemos a Pedro Sánchez y todo siempre es una telenovela y en este caso con un capítulo que él conoce y aquí nos tiene a todos esperando. Nosotros estamos preparados para devolverle a España lo que necesita y es una política a la altura de los españoles y a la altura del gran país que es España.